La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que levantaremos siempre nuestra voz Que no vamos a echar un pie atrás por absolutamente nada Y que no vamos a negociar la sangre de las personas que han sido asesinadas Daniel Ortega y Rosario Murillo la única salida que tienen es la cárcel Han asesinado a un pueblo durante 40 años Han esclavizado a un pueblo durante 40 años Y en este lugar aquí hemos sido reprimidas Nosotros desde la cárcel aún con nuestras enfermedades y todo estamos firmes Y no permitan negociación La sangre de nuestros héroes no puede quedar en el olvido Luchen hasta el final que nosotros desde la cárcel estamos resistiendo Viva Nicaragua Libre Viva Mi ser tiñe con sangre de hermanos Tu gloria sobe en todo mi color Mi ser tiñe con sangre de hermanos Tu gloria sobe en todo mi color Mi ser tiñe con sangre de hermanos